Música Acerca del trabajo, ya lo puedo informar, es que está un ciento por ciento el trabajo. Está bien, estamos viendo que está la presencia, que está todo avanzando, es que así es que del agua que nosotros tenemos, y gracias al señor prefecto, por ejemplo, esta comunidad se ha adelantado bastante con el agua de expersión y el agua de río que nos viene por tubería. Entonces eso se ha adelantado bastante, ya podemos ver que podemos sembrar cualquier clase de hortalizas, todo lo que da aquí, aquí por ejemplo da las plantas de aguacate, chirimoya, la mandarina, el limón, todo eso que nos dio el señor prefecto, también está bonito ahora, estamos agradecidos acerca de esto que nos ha ayudado el señor prefecto en esta comunidad, Rosario de los Helenes. En coordinaciones, en socializaciones, en varias asambleas, se coordinó, se dio una petición al señor prefecto para que esta obra, gracias de tal que muchos años han venido, mucha gente luchando por esto, que nos den la vía asfaltada para sacar nuestros productos y buscar el buen vivir de todas las personas de aquí, de las comunidades y beneficios no solo para las comunidades, sino para todo el cantón Chau. Directamente aquí se van a beneficiar cuatro comunidades, de igual se beneficia todo el cantón porque es un económico bueno, ya que aquí hacen comercialización, tanto camionetas, taxis, todo eso. Un lugar bien poblado aquí en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!